Los enchufes y los interruptores son elementos que se encargan de hacernos la vida más fácil, por eso escoger el modelo más adecuado en cada ocasión es fundamental. Los enchufes convencionales, por ejemplo, son los más propicios para el interior de casa, pero no para el exterior. Por este motivo, en este briconsejo sustituiremos esta base de enchufe de la fachada por una caja de registros para exteriores en kit, la cual está provista de dos bases de enchufe y un magneto térmico que sirve para proteger nuestra instalación contra cortocircuitos y sobrecargas. Antes de iniciar cualquier trabajo de electricidad, es conveniente cortar la corriente eléctrica con el fin de evitar posibles accidentes. Quitamos el embellecedor y el soporte del viejo enchufe ayudándonos de un pequeño atornillador o un destornillador de mano. A continuación, soltamos el mecanismo, lo extraemos y retiramos los cables. Presentamos la caja en la pared, marcamos los puntos de fijación y hacemos los agujeros con el taladro provisto de una broca de vidia del diámetro adecuado. Luego insertamos los tacos y después de introducir los cables en la caja, fijamos esta última en la pared con sus correspondientes tirafondos. Teniendo en cuenta el color de los cables, hacemos las conexiones. Por último, colocamos la tapa. Ya podemos conectar de nuevo la corriente y comprobar que la instalación funciona correctamente. La caja que nosotros hemos instalado, además de contar con dos bases de enchufe y un magneto térmico, es estanca y tiene tapa, por lo que está perfectamente protegida de las inclemencias del tiempo.